En el recibo de agua De mayo He cobrado Digo cobrado, ojalá cobrara yo Por gastar agua Estaría autoria duchándome He pagado 60 euros Por un consumo De 5,5 metros cúbicos En abril Lluvias 1000 ¿Pagué? ¿Cuánto pagué? 80 euros Por un consumo De 7 metros cúbicos ¿A cuánto sale el metro cúbico De agua? Buena ¿A cuánto sale el metro cúbico de agua? ¿Qué más? ¿Qué más? Pago Algún fijo Por ¿Cómo se llama? Por el contador Normalmente La factura de agua Viene algo del contador O sea que te cobran Por tenerte un aparato allí Y bueno Ahora te voy a cobrar yo Por alquilarte el sitio Para que tú pongas el aparato Porque es de mi casa Esto es que Las cosas de la vida Lo mismo ¿Qué es la X? ¿Qué es la Y? Aquí es la variable Independiente Los metros que gasta Metros cúbicos Que gasta de agua Y lo que paga Depende de lo que gasta de agua Los euros Entonces me cojo Un punto Si gasto 5,5 metros cúbicos Pago 60 euros Y si gasto 7 metros cúbicos Pago 80 euros Ecuación de la recta La ecuación de la pendiente Es Y1 menos Y0 Partido X1 menos X0 Pues nada Esto es X0 Y0 X1 Y1 Bla 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 Entonces la pendiente es Y1 80 menos Y0 60 Partido de X1 7 Menos X0 5,5 80 menos 60 20 20 partido 1,5 13,33 Y despejo la N Con una cualquiera de las dos Y sub 0 60 igual a M Que es 13,33 Por Uyuyuyuyui Uyuyuyuyuyuyuyy Houston tenemos un problema ¿Por qué tenemos un problema? ¿Cuál es el problema? Queda negativo Vamos, es un problema porque yo quería que diera positivo La ecuación de la recta me queda que yo pago 13,33 Por X, por lo que gasto Más, no, menos 13 euros O sea, que me rebajan dinero, eso es imposible Esto en el mundo real no existe Esto es ficción Nunca me va a pasar eso Esto pasa por no tener los ejercicios preparados